Vamos a instalar Microsoft Word a tu nueva Macbook. Acuérdate, los programas se instalan desde Self Service. Desliza hacia abajo y busca Microsoft Word en Self Service. Haz clic en Instalar. Haz clic en Instalar aquí también. Este proceso de instalar puede tardar un rato. Vamos a abrir Word desde Launchpad. Es posible que se encuentre en la segunda página de aplicaciones. Ahí está. Cuando abro Word por primera vez, voy a tener que hacer clic en algunas opciones para poder usar el programa. Primero, haz clic aquí para indicar que ya tienes una cuenta y quieres entrar a ella. Aquí, teclea tu nombre de usuario, el que usas para entrar a Schoology. Incluye arroba.episd.org al final y haz clic en Next. Aquí, teclea la misma contraseña que usas para entrar a Schoology y haz clic en Sign In. Haz clic en Start Using Word. Y haz clic en Get Started. Haz clic en OK. Y estás listo para comenzar. Para usar Word, haz clic en Blank Document y haz clic en Create. Y estás listo para trabajar. Ahora, abriré Launchpad para buscar PowerPoint. Haré clic en PowerPoint y hago clic en Get Started. Para hacer un nuevo PowerPoint, haz clic en Blank Presentation y Create. ¡Listo! Haré el mismo proceso para abrir Excel. Hago clic en Excel y hago clic en Get Started. Este proceso será necesario la primera vez que usas los programas de Microsoft. Ahora, estás listo para usar Word, PowerPoint y Excel en tu nueva MacBook. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!